Yes, pre-Q-F-I-Go-Go Todas van a ayudarme a seguir Gritemos todas juntas muy alto Yes, go, go Todas juntas somos unas Yes, pre-Q-F-I-Go-Go Como una yema floral Yo voy a triunfar Aunque parezca que voy a fracasar No me dejaré ganar Esas puras lágrimas que brotan Son como un sueño desde el mañana Me brilla y me sonríe a mí Nada más Ahora juntas vamos a volar Junto con un precioso corazón Iremos al mañana Donde haya un resplandor El futuro dirá mi destino El cual yo pienso seguir O romperlo Porque yo decido Lo que pasará No me rendiré Y yo pelearé Como una heroína Go, go Aumentando la velocidad del paso Porque no existe ningún límite Yes, go, go Just lo mojo Aumentando la velocidad Yes, pre-Q-F-I-Go-Go-Go